Dios, estamos ya, pa! Nos va acá, acá! ¿Pero es? La Créa 0-6.6.7.7.7.1 Dios, la Créa 0-7.8.7.1 ¿Bapak mau ke mana? Jalan-jalan olahraga. Jalan-jalan olahraga? Iya. Orang mana, Pak? Terang Cirebon. Orang Cirebon? Ya. Terus kenapa bisa di sini, Pak? Abis diusirkan orang, Pak. Amo... Amo seudorandre de 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 de... Oh, amo seudorandre de 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 de? Ya Trus? Capacol de, de 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 de... Mas en sengaja de olay raga, Supaya de terapis Oh, bapak aslinya mana? Aslinya de Cirebon Aslinya de Cirebon Sini duduk dulu pak, ngobrol dimana, disana ya Sebaiknya nangis, yuk Terus kok bisa sampai sini pak? Ya, tengo Unfortunately de Guadalupe encontrar una persona ¡Uy! 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 ¿Y si siga dónde? Aquí dimonía en Bitung — con un compañero de pueblo ¡Oh! 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 Llega desde Cirebon ¿Y si llega ahí? ¿Y si? ¿A dónde estáis? ¿Dónde está la historia? La historia se es bastante viejo en la Homem pattern y se está asistiriendo. ¿Cuántas cosas? Las mujeres hay en la casa, mis hijos hay en la casa. ¿Estos? ¿No hay en la casa. ¿Y ¿ahó? ¿Cuál con el hoguá? El hoguá se va a casar con el hoguá. ¿Cuál con el hoguá? ¿Dudúo ahí con el hoguá? ¿Ada sedentado o no? ¿Va? ¿Ada? ¿Ada? ¿Ada. ¿Dudúo? ¿Qué es eso? Me encanta mucho saber ¿Pero? No. ¿Todo bien? Es que. ¿Todo bien, Señoras de comer? ¿Todo bien. No. Sí. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? ¿Todo bien ¿Pero? ¿Es aslí in Cerebono ¿Pero? Sí. ¿Apé the internet. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde. ¿Dónde. ¿Dónde? 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 ¿Quién es con quien? Con mi kakak ¿Los? ¿Cara-cara? ¿Cakak ditegar? ¿Tisu? ¿Tú? ¿Las en el casero de Cal? ¿Para el Cilegon pero dentro de Tegal ya? ¿Te es en el casero? ¿HHH ¿Tú? ¿Tú? ¿Te es en el casero? ¿No te es en el casero? ¿Te es en el casero? ¿Para el casero? ¿Te es en el casero? ¿Usted es en el casero? ¿Foldo en el casero? ¿Cara? ¿Dónde dónde? ¿Dí Bitung? En el lado de Emperal. En el lado de Batalhado. ¿De Emperal? ¿No en el lugar? No, en el lugar de trabajo en la palestra, en el barrio de lo que hay. En el barrio de la palestra. En la palestra a la palestra. ¿Dónde? ¿De acuerdo? Ya, ya. Ya, yo estoy en el de aquí Aquí tienes bajos Bajo y bajos Trabajos de sentimiento Trabajos de sentimiento Trabajos 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 por un año Trabajos por un año No, 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 no. ¿Dónde de dónde está el lugar de Bapak? Sí, de dónde está el lugar de Bapak. ¿Dónde está el lugar? Sí, de dónde está el lugar. ¿Dónde está el lugar de Bapak? Sí. Entonces, yo no sé si lejos, después de ver Bapak, el camino es muy difícil, después... de Bapak, así es que realmente difícil. 吃 esto. Hasta el tiempo, porque no sé si es de Bapak. ¿Como cuido de Bapak en el lugar? Cuando los colegios, ¿dónde está el lugar? Chico, ¿dónde está el lugar? Cuando está el lugar, cuando está el lugar, cuando está el lugar en el lugar. Cuando está el lugar en el lugar, de Dengar, cuando está el lugar en el lugar. ¿Namá? ¿Dónde está el lugar? porque no? ¿Adiós? Sí, soy Rinda. Sama que? Fue Prona. ¿Ceceso dos ojo? Sí. ¿Pero luego? ¿No vas? ¿Quién Hitler? ¿No vas? ¿No vas a pesar de vista? Sí, a la mitad de vista. ¿Apas que adiós y a pagar, ¿cómo? ¿Anda? ¿Casas a las chicas de vista? Sí, bueno. Vale entonces, cuando se puede reprobar a la personalidad. Desde que reclamo a la finalidad, me decaturar alusta. Ya. Ya. Sama anak-anaknya nggak boleh. Ya. Mak sudah tua. Ngapain ngurusin orang sakit begitu. Oh. Jahat banget ya, Pak. Ya ya. Padahal kalau saudara nggak ada bekas saudara ya. Ya. Iya. Tetap gimana pun saudara adalah punya darah yang sama, gitu maksudnya. Tapi masa sih nggak ada rasa manusiawinya saya aja nggak kenal, saya bisa. ¿Habas la casana IBA a ver si sáudara que es el cargo? Sí, así es que ya lo ajo monto a una mano. Porque debo hacer que quiera o no. Pero ya él se me hagan algo perdido en mis escas. ¿Puedo ver el sitio donde hay Bapak que salga de colombiella en el coche de 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 coche. ¿Puedo ver el sitio donde hay Bapak que salga de coche 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 de Muy bien, muy bien. Hay años atrás. ¿Está un año? ¿Está un año? ¿Está un año también? Sí. Ahora vamos a ir a la parte del barco. ¿Y está en el barco? ¿Dó? 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 Ok, para que los cuida, nos siga en el vlog. Si se hagan, yo voy a ir a donde más. Entonces, si se va a dormir en el barrio? Sí, si se va a dormir en el barrio Entonces, su hijo de 10 años se va a morir, entonces su hijo de 10 años se va a morir? Sí 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 ¿Di dónde? Pring Sewu ¿Di que sepan que fue donde? Ya, pero antes de que... Pero nos... 50,000 euros más allá de la... ¿Tulungpanji oí? ¿Túlungpanji? ¿Só que si no sepan que apagados? Cuando... Apagados de... Yo, no tengo... ...ó de... ...como que... ...como... ¿No hay que ir a la guardada? ¿No hay que ir a la guardada? ¿No hay que ir a la guardada? ¿Qué hay que hacer? No, no quiero. ¿Para qué? Ya, no lo sabes. Me gustaría que me gustaría hacer algo que me gustaría. Me gustaría ir a la enferma de la chica. ¿Por qué me gustaría hacer algo? ¿Puedo que yo pueda dormir? ¿Puedo ir a la choza? ¿Puede que yo no me lo pida? ¿Ya? Ya, la verdad es que es que yo tengo. ¿Qué es lo que se hacía? ¿Papak, nama adiknya, nama lengkapas siapa, Pak? Muinda. ¿Muinda apa? Muinda. ¿Há? Muinda. Muinda. ¿Yá. ¿Quién lo que se llama? Muprona. ¿Nama pancangas? Muprona. Oh, Muprona. ¿Yá. ¿Quién lo que se llama? ¿Quién lo que se llama? Gini, guys. Tadi targetnya ini bukan Bapak ini. Jadi ada info ke kita. Katanya ada WGJ, ibu-ibu wanita. 被gu gota. Jadi ibu-ibu katanya separbaya gitu. Suka nggak pakai baju di daerah tol bito. Maka tadi aku mau ke sini. Bernyata Allah berkenak lain dan mempertengukan aku sama Bapak. Gini. ¿Di mana, Pak, tidurnya? Sí, 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 sí. desde la casa desde la casa ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora vamos a ir a la casa ¿Para qué? Para que nos viera para qué más lejos Porque aquí también tienen Para las que me gustan Hace suave la grabación de un video. y a la grabación de suscríbete a Pradewi, Lafianti y Abba Ismail, ¿cómo está? ¿Para? No, está bien, está bien. N Significé un nuevo, sí. Ya. ¡Chau! ¡Chau!